Muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta serie de videos tutoriales sobre Dual Fortress. En este primer episodio hablaré a grandes rasgos sobre de qué trata este juego. Bueno, para empezar, Dual Fortress es un juego de gestión de recursos, pero los personajes son enanos en general. Tiene dos modos de juego, el cual es el modo fortaleza, que es simplemente tener una caravana de enanos que llegan a un lugar y tienen que generar todo su imperio, toda su fortaleza. Puede ser subterránea, puede ser afuera, eso ya es decisión de cada persona o del bioma que te toque a ti. Y literalmente el juego es sobrevivir hasta que algo te mate. Y también tenemos el otro modo, que es el modo aventura, que es crearte un personaje y explorar todo el vasto mundo. Puedes ir desde un gremio, tomar alguna misión o ir, no sé, hablando con gente. Es un modo de juego que yo no he jugado aún, pero suena bastante interesante. El juego, como pueden ver, por el fondo de esta página, que es la página principal, el juego está hecho para verse con código ASCII. Así que esto puede echar para atrás a bastantes, porque cuando eres nuevo, el 90% de las veces no vas a saber qué está pasando en pantalla, ni siquiera vas a saber dónde están tus enanos. Entonces para nosotros hay packs de textura, que los vamos a usar, porque hace que el juego sea más amigable a la vista. Pero en el fondo va a seguir siendo igual de difícil, no se preocupen. Como ven, este juego se actualiza constantemente. Bueno, la última actualización fue en julio 7 del año pasado. Pero el juego está siendo desarrollado, bueno, está siendo desarrollado desde 2002. Entonces le han metido bastante contenido. Y más que nada es eso. Aquí está la página de Patreon. Estos son dos hermanos que literalmente viven de las donaciones, porque este juego es totalmente gratis. Tú lo puedes descargar sin pagar ningún centavo. Entonces si al probarlo les gusta y pues tienen la posibilidad de apoyarlos, pues no estaría de más. Esta es la wiki. Aquí está literalmente todo lo que te puedas preguntar sobre el juego. Está en inglés, obviamente, debido a que el 90% de todo el material de este juego está hecho para la gente que habla inglés. Entonces, pues nos toca jodernos. Y ese es el principal motivo de por qué quiero empezar esta serie de videos. Debido a que hay mucha gente que, como yo en su tiempo, quiso comenzar a jugarlo porque pues lo escuchó en algún video de top de juegos difíciles o así. Pero se topó contra una pared que pues es el idioma. Y aunque yo entiendo cierto nivel de inglés, pues no soy un experto aquí. Entonces, quiero que la gente que también le pasen esas cosas como a mí, pues tenga videos para poder guiarse, ¿no? A base de mis experiencias. Porque también hay otra gente que ha hecho videos y también recientemente. Por ejemplo, esto. Este tipo. Pero la mayoría de los videos son de hace 5 años. Entonces, y esos ya están muy desactualizados. Entonces, creo que puedo aportar mi grano de arena para que pues la comunidad pueda hacerse más de hispanohablantes. Entonces, para empezar, vamos a escribir en el buscador, Lazy New Pack. Creo que simplemente con que pongan Lazy, aquí les voy a poner. Vamos a descargar el juego en sí, para que podamos jugarlo de una manera más sencilla, digámoslo así. Ok, por lo menos, más bien, por lo menos nos damos cuenta de qué está pasando en pantalla. Aquí, bueno, ya escogen su sistema operativo. Y le damos clic. Aquí nos manda un foro. Y de aquí lo descargamos. Les va a dejar un archivo zip que lo van a descomprimir. Y les va a dejar una carpeta como esta de aquí. La cual abrimos y, bueno, está el juego, están las herramientas y aquí está el launcher. Le damos over click. Y, bueno, les voy a enseñar la configuración que a mí me gusta. La que recomiendo. A ver, un momento que sea. Ok. Estas son las opciones generales. Aquí me gusta quitar los acuíferos. Porque son muy molestos a la hora de excavar. Ya les explicaré después. Todo esto lo dejamos tal cual está. Pues vamos a gráficos. Aquí son todos los packs de textura. Por ejemplo, aquí está el juego original que es en ASCII. Y, pues, ahí están todos estos. A mí especialmente me gusta Mayday y Fuegos. Son como que los dos más populares y en realidad pueden escoger el que quieran. A mí me gusta más Mayday. En Utilities vamos a usar mucho esta herramienta llamada Dwarf Therapist. Nos va a ayudar mucho para ver a nuestros enanos y gestionar sus trabajos. Más que nada. Para hacer que el programa se inicie cuando iniciemos el juego. Le damos clic derecho. Se pondrá en verde. Ya con eso sabremos que está bien. Aquí en avanzado. Yo le quito el sonido. Pero se los voy a poner. Porque supongo que hay gente que le gusta. Y, bueno, los FPS. También tiene una intro. Yo se la quito porque, pues, quita bastante tiempo. Aquí si le quieren dar la dimensión a la pantalla. El autosave no lo recomiendo mucho porque... Va a haber veces en las que vas a querer regresar a cierto punto. Y si en medio de una emboscada o algo se guarda. Vas a estar muy jodido. En general yo no le muevo nada de esto. Y este es el... Le doy el hack. Pero en realidad... No es que haga el juego más sencillo. Sino que te ayuda más para el aspecto de gestión. Ya lo verán también más adelante. Ok. Esto sería la... La configuración. Y en el siguiente... En el siguiente episodio les hablaré sobre la creación del mundo. Y el embarco. Hasta luego. ¡Vamos!